Muy buenas y bienvenidos de nuevo chicos a otro vídeo para aprender química repasando problemas de BAU. Este problema que vamos a hacer ahora es muy importante ya que en él vamos a aprender cómo el efecto de una sal al disolverse en agua puede modificar o no el pH de la disolución. Y esto vamos a comprobar que depende de qué ácidos y qué bases provenga la sal que se disuelve. Dicho así parece muy difícil pero vais a ver cómo es nada. Espero que aprendáis mucho y que sigáis viendo estos vídeos. Bien, en este problema que no es numérico se nos dice que indiquemos el carácter ácido básico o neutro de una serie de disoluciones de unas sales sin realizar cálculos. Bien, en el apartado A se nos habla de una disolución de cianuro sódico que es una sal y se nos da la casual del ácido cianílico. Ahora veremos para qué sirve esto. Bien, siempre que tengamos una sal y no se nos diga lo contrario, la sal va a ser totalmente soluble. Se va a disociar por completo al disolverla en agua. En este caso el cianuro sódico va a producir cation sodio y anión cianuro. A continuación debemos preguntarnos de dónde, de qué especies ácido base proceden tanto el sodio como el cianuro. El sodio, como sabes, procede del hidróxido sódico, que es una base fuerte, se disocia por completo para dar sodio. Por tanto, el sodio, una vez formado, no tiene escapatoria, no tiene ninguna flecha por la que seguir su camino. Por contra del cianuro procede, es la base conjugada del ácido cianídrico, que es un ácido débil. Es un ácido débil y lo sabemos porque nos han dado la casualidad de ese ácido. Por tanto, entre el cianuro y el ácido cianídrico existe un equilibrio, es un proceso reversible. Por tanto, el cianuro, una vez que se ha formado, al disolverse la sal, puede migrar hacia cianídrico, hacia ácido cianídrico, comportándose como una base. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una disolución de cianuro que no es sino un compuesto básico, es una base. El cianuro se comporta como lo que es, como una base, cogiendo un protón del agua y formando ácido cianídrico y OHs. Por tanto, esta disolución va a tener un carácter básico. ¿De acuerdo? En el siguiente apartado se nos da el nitrato potásico, que vuelve a ser una sal, y como siempre, la sal se nos va a disociar por completo al disolverlo en agua, formando cation potasio y anión nitrato. Y como siempre, nos vamos a preguntar de qué compuesto proceden cada uno. El potasio procede del hidróxido potásico, que como sabes, es una base fuerte, por tanto, se disocia por completo también. El potasio, una vez formado, no tiene hacia dónde ir. Por su parte, el nitrato es la base conjugada del ácido nítrico, otro ácido fuerte, por tanto, una única flecha. El nitrato tampoco tiene hacia dónde ir una vez que se ha formado, no establece ningún equilibrio. No hay ningún proceso irreversible. Por tanto, esta sal, cuando se ha disociado y ha formado potasio y nitrato, no tiene ningún tipo de actividad. Por tanto, no hay hidrólisis posterior a la disolución. Por tanto, esta disolución es neutra, ni ácida, ni básica. Por último, en el apartado C, se nos da una disolución de nitrato amónico y se nos da la K sub B del amoníaco. Pues bien, como siempre, comenzamos con la disolución de la sal. El nitrato amónico produce cation amonio y anión nitrato. Y tenemos que preguntarnos de dónde viene cada uno. El amonio es el ácido conjugado, como sabes, del amoníaco. El amoníaco es una base débil. Por tanto, entre el amoníaco y amonio hay un proceso reversible. Hay una doble flecha. Sin embargo, el nitrato, como hemos visto, procede del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, y su relación es unidireccional. El ácido nítrico se disocia por completo para dar nitrato. Por tanto, el nitrato, una vez formado, no tiene hacia dónde ir. Sin embargo, el amonio, el NH4+, sí que puede comportarse como un ácido y formar amoníaco. Por tanto, tenemos una disolución de amonio. Este amonio, en agua, se comporta como sabemos, como lo que es, como un ácido. El amonio, en agua, desprende un protón y forma amoníaco y cationes hidróneo. Por tanto, esta disolución tiene un carácter claramente ácido.